Este sábado en María Mercedes. Y usted tiene que firmarme una autorización para que ella pueda heredar a la muerte de esa persona. ¿Consiguió la firma de ese hombre, Tomás? Sí, licenciado. Ya todo está listo para que a la muerte de Santiago del Olmo, la billetera se convierta en multimillonaria. María Mercedes, sábado y domingo 16.30. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.